Quisiera ser linda y perfecta, que me acepten por igual, que me admiren y me quieran, y no ser una chica más. Mi fortaleza yo voy a encontrar, el mundo no me va a derrotar. Quisiera ser un superhéroe, y protegerlos contra el mal. Mantenerlos siempre unidos, nada nos va a separar. Mi fortaleza yo voy a encontrar, el mundo no me va a derrotar. Debo luchar yo por mis sueños, aunque la gente me quiera a mi derrumbar. Con mi fuerza y mi talento, los vamos a triunfar, los vamos a lograr. Mis sueños algún día voy a alcanzar, el mundo no me va a derrotar. Quisiera ser una estrella, guiar tus noches hasta el fin. Que adonde sea que tu veas, yo estaré siempre ahí. Y siempre poder verte muy feliz, mi poder nace solo dentro de ti. Debo luchar yo por mis sueños, aunque la gente me quiera a mi derrumbar. Con mi fuerza y mi talento, todos vamos a triunfar, lo vamos a lograr. Mis sueños algún día voy a alcanzar, el mundo no me va a derrotar. Debo luchar yo por mis sueños, aunque la gente me quiera a mi derrumbar.